Paola, televidentes, pues claro, se supone, pero esta es una situación lamentable y grave, porque mire, estudiantes de un colegio público de aquí, de Medellín, solo tienen alimentación hasta el grado tercero, los de cuarto y quinto se los tienen que turnar por orden de lista. Nosotros consultamos con la Secretaría de Educación, pero hasta el momento no nos han dado ninguna respuesta. Llega a preescolar, a primero, segundo y tercero, así que los que sobran toca turnárselos entre los estudiantes de cuarto y quinto. Este letrero de la Institución Educativa Villa Turbay del barrio La Sierra, centro oriente de Medellín, indica que está garantizada la alimentación escolar para los menores de preescolar y primaria. Sin embargo, la realidad es otra. Los niños y las niñas deben tener su complemento completo para poder tener su desarrollo. Palabras más, palabras menos, que a un estudiante de cuarto o quinto le toca el refrigerio es una especie de lotería. Según los padres de familia, las profesoras hacen hasta lo imposible para que los niños puedan comer. Entonces, por ejemplo, el lunes empiezan con los de la A y así se van llegando hasta darle toda la vuelta a la lista, que imagino yo que llegarán por ahí tipo jueves, porque son salones con niños de 40 niños más o menos. Lo más grave es que la mayoría de los niños solo comen lo que les dan en el colegio. Muchos llegan a estudiar sin siquiera haber probado bocado. Hoy la pregunta que le hacemos a la administración municipal es cuál es la prioridad, tener computadores o comer. En Noticias RCN buscamos a la Secretaría de Educación de Medellín. Nos remitieron a la Secretaría de Inclusión Social, encargada de la alimentación escolar. Pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.